esos tipos de planes de compensación, ¿no? Quiero hablarles del primero, y de hecho, si ustedes son curiosos, si han entrado a ver precisamente toda la historia de Emprendedores VIP, van a ver que Emprendedores VIP ha pasado realmente por tres tipos de planes de compensación. Nosotros empezamos a trabajar con un plan de compensación en Emprendedores que le decíamos XO. No sé si ustedes lo vieron, o sea, XO era una persona, un emprendedor, arriba. ¿Ok? Eso significaba para nosotros XO que realmente esto se llama el sistema australiano. ¿Ok? Bueno, sistema australiano. ¿Cómo funciona el sistema australiano? Muy sencillito. Este es tu patrocinador. ¿Ok? Este eres tú. Vamos a ponerlo de diferente color. Este eres tú. ¿Ok? Y normalmente el sistema australiano funciona de la siguiente manera. Tú patrocinas a lo mejor a tu primer invitado, que sería este, y tu segundo invitado, creo que ni se ven los colores, ¿verdad? Tu segundo invitado, a pesar de que es tuyo, tú se lo vas a ceder a tu patrocinador. Por eso es un XO, o un sistema hacia arriba, o dos hacia arriba. Hay muchos nombres, pero realmente el nombre real es sistema australiano. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, el tercero que tú registras, pues ese tercero sí se te va a quedar a ti. ¿Ok? Y a veces pasa que el cuarto lo vuelves a ceder, el cuarto lo vuelves a ceder a tu patrocinador, y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esto? Que normalmente ese sistema se menciona mucho, porque pasa algo bien curioso. Puedes estar haciendo el trabajo a lo mejor una sola vez, y si todo tu equipo realmente entiende todo lo que es el sistema de apalancamiento, tú igual puedes empezar a crecer bastante, bastante. ¿Por qué? Porque tu primer invitado, tu segundo invitado, él trae uno, pero el segundo que él trae, te lo pone a ti. Él trae el tercero, el cuarto te lo cede a ti. Este va a ser lo mismo. Invita uno, el segundo te lo da a ti, el tercero se le queda a él, el cuarto te lo cede a ti. Entonces, fíjate cómo, de tan solo tener dos patrocinados, uno, dos, tú ya ahora tienes tres, cuatro, cinco y seis. Este igual va a ser lo mismo. El primero es de él, el segundo te lo cede a ti, y así sucesivamente. Entonces, te empiezas a tener una frontalidad muy grande, gracias al apalancamiento que vaya generando tu equipo. Este sistema fue el primero, uno de los primeros, si no es que el primero que se creó en el marketing multinivel, según la historia, no, Ángel Ubelo, según la historia, pero, ¿qué sucedía? ¿Por qué ese sistema, a pesar de que se ve muy bueno, porque te empieza a apalancar y te empieza a traer gente para que tú vayas generando más, más, más frontalidad y empieces a generar más ingreso? Inclusive, si tú te fijas, con tan solo invitar a uno, ¿ok? No, no invitar, tú no volviste a invitar a ninguno más, vamos a borrar todo esto. Con que tú solo hayas invitado a uno, cabía la posibilidad de que esta persona invita a su primero y el segundo te lo sé de a ti. Este invita a su primero y su segundo te lo sé de a ti. Este invita a su primero y el segundo te lo sé de a ti. ¿A qué me refiero? Que cabía la posibilidad de que tú, con tan solo invitar a un emprendedor, a una persona en tu negocio, cabía la posibilidad de que tú empezaras a crecer muy grande, grandemente, en tu red de mercadeo. Por esto, precisamente, fue uno de los fracasos más grandes de este plan de compensación. ¿Por qué? Porque decía, ¿yo por qué voy a invitar a dos? Yo nomás invito a uno, porque el segundo, ¿yo por qué se lo voy a dar a mi patrocinador? A pesar de ser un sistema bueno, pues uno decía eso. Pero, fíjense cómo es la duplicación en el último nivel. Tú te quejas, pero sí estabas esperando que este te trajera a ti el segundo. ¿Y qué crees que pasaba? Pues este, precisamente, pensaba lo mismo que tú. ¿Yo por qué voy a traer un segundo? Y entonces, todos se quedaban trabajando de esta forma. Todos traían uno, 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 y nadie trae el segundo para poder hacer el apalancamiento. Eso fue uno de los grandes fracasos, precisamente, del sistema australiano, que muchas empresas multinivel lo están llevando todavía el día de hoy. Como les digo, precisamente, en Emprendedores VIP, estuvimos utilizando este plan de compensación hace algunos años. Y, lamentablemente, pues lo que yo les acabo de comentar empezó a suceder. Muchos, muchos emprendedores invitaban a uno, pero ya no seguían invitando a nadie más. Y eso hacía que, bueno, precisamente, el sistema de afiliación que nosotros teníamos, pues no se duplicaba en el sentido de que los demás no ganaban dinero y nadie ganaba dinero y todos se quejaban porque, pues, a nadie le llegaba más, más apalancamiento, ¿no? Ok. En este plan de compensación, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, sí, este, con ese plan de compensación, en alguna ocasión que he estado en alguna empresa con ese sistema, este, sí, sí es eso de una persona, pero lo hicieron obligatorio que tenía que invitar forzosamente a cuatro para que pudiera funcionar y tenían que estar calificados a los cuatro. Entonces, pues, siempre estás con la mentalidad. Sí, perdón. No, no te pagaban, no sé si no invitabas a los cuatro. Si no, no te pagaban, entonces, eres un candado y entonces, este, pero después decía la persona, no, pues si es que se invita, ¿qué tal si sale bueno el que voy a regalar? Y, y el que yo me puse a mí mismo no sale bueno. Y, bueno, era una situación medio enredosa, ¿no? y la verdad nunca funcionó, nunca se hizo nada por lo mismo, ¿no? Porque, porque tiene esa situación de, de mezquindad y aparte, este, la mentalidad, pues, pues sobre todo nosotros acá no sé si somos envidiosos o qué, pero dicen, no puta, ¿para qué yo le voy a dejar a Ángel? ¿Qué tal si ese güey es buen líder y se lo queda a Ángel y yo me friego, ¿no? Así más o menos era la situación y por eso no funcionó. Exactamente, Margarito. De hecho, eso es parte también de que no funciona este plan. Por eso, muchas empresas lo utilizan porque ponen candados muy fuertes, pero muchas otras empresas, pues, este, nos damos cuenta que causa vaguismo o que causa envidia, que causa muchos problemas y decidimos eliminarlo. A pesar de que vemos que tienen muchísimas garantías en cómo estar generando ingresos, bueno, pasa un tipo de estos problemas, ¿no? Luego, después de este, viene otro plan que se llama Matriz Forzada. Antes de entrar aquí, quiero platicarles por qué estamos platicando esto, por si vas empezando apenas. Ahorita vas entrando a la conferencia. Estamos platicando esto porque es bien importante que tú sepas de qué se trata la industria del marketing multinivel. Después de esto, yo te voy a estar hablando cómo nosotros podemos estar nos beneficiando del plan de compensación que tiene emprendedores VIP. Pero para eso, tú tienes que saber cómo son los planes de compensación porque posiblemente yo te hablo del XO o del sistema australiano y yo te digo que tú invitas a uno y él te va a traer a su segundo y a su segundo y tú le dices ganas de 10 dólares, aquí otros 10, aquí otros 10, aquí otros 10. Y yo te puedo estar hablando de emoción como sabes que no lo hace Ángel Lovedo normalmente, pero yo te puedo hablar tanta emoción que te puedo decir que tan solo que tú invertiste 10 dólares y que en tan solo un mes puedes estar ganando 200 dólares. Y eso sucede y hace que muchos emprendedores sin entender un plan de conversación realmente sus puntos buenos, sus puntos vanos, se vayan y no de emprendedores, sino se vayan a lo mejor de la empresa en la que están trabajando, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, se empiecen a enfocar en sistemas piramidales, se empiecen a enfocar en muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, siguiente es matriz forzada. La matriz forzada, seguramente ustedes han escuchado que a lo mejor hay planes que dicen 5 por 5 o a lo mejor 5 por 7 o a lo mejor 2 por 5 o 2 por 10, bueno, en fin, en fin, ¿qué quiere decir este primer número en una matriz forzada? Que son los, este eres tú y que son los frontales que tú puedes tener. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, 8, 9, 10, depende el plan de compensación. Lo regular es que lo hagan lo más común una frontalidad de 5 emprendedores. ¿Por qué de 5? Porque es más fácil que un emprendedor se ubique pensando que va a meditar a 5 emprendedores y ya no se preocupa de estar imitando muchísimos más, ¿ok? ¿Qué sucede en una matriz forzada? Pues quiere decir que aquí tú solo vas a poder tener 5 emprendedores en tu primer nivel, en el segundo solo vas a poder tener 25, tercero 125 y así sucesivamente sin importar el nivel de profundidad. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es uno de los beneficios que tiene precisamente este plan de compensación? Aquí está tu patrocinador, este eres tú, ¿Ok? Y aquí a lo mejor invitaste a Juan, invitaste a Pedro, ¿pero qué crees? A lo mejor tu patrocinador ya tiene también el su 5 y él va a invitar un sexto y te lo va a poner a ti. Invita un séptimo y como tú todavía tienes espacios te lo pone a ti. Invita un octavo y te lo pone a ti. Eso se llama spillover. ¿Ok? Y muchísima gente cuando entra en una en una empresa de esas nuevecitas nuevecitas y dicen aquí hay spillover, aquí tú te vas a poder apalancar, tú posicionate. ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado muchísimas veces, yo levanto mi mano porque lo he escuchado muchísimas veces. No sé cuántos de aquí ya han escuchado eso, pueden levantar la mano para decirme si alguno lo ha escuchado. Ya está ahí Margarito, José Carlos Aparicio, bueno, creo que nadie más lo ha escuchado, pero eso es muy común y eso atrae muchísima gente, atrae demasiada gente porque dicen bueno, yo nomás invito a uno o dos y me va a empezar a llegar gente. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Normalmente cuando es una empresa nueva y todos entran con la misma idea y hay que pagar una activación, por ejemplo, de 100 dólares, este no lo paga, este no lo paga, este no lo paga y te salga ocupando un espacio y empieza a llenarse la red, empieza a llenarse la matriz de puros usuarios que no están, están, no están activos. ¿Qué sucede? Al no estar activos, tienes tu matriz llena y dejas de generar ingresos dejando espacios posiblemente para que un emprendedor que tú invites directamente se posicione contigo y que a lo mejor por esos espacios que están vacíos o de gente que no está activa, pues a veces tú puedes estar registrando a ese líder, a ese tiburón, a ese gran emprendedor que tú a lo mejor has traído, lo puedes estar posicionando en un segundo nivel y estar generando menos ingresos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, claro que sí, por supuesto, si tú estás trabajando emprendedor, estuvo precisamente también una matriz forzada de 5, no me acuerdo qué oportunidad teníamos pero creo que era un 5 por 7, algo así. ¿Qué sucede? Si tú empiezas a trabajar realmente bien, está tu patrocinador, estás tú, ¿Ok? Tenemos nuestro plan, ¿Vale? Tú invitas a 4 y a lo mejor tu patrocinador, bueno, te va a ayudar y te pone uno más. ¿Ok? Luego tú empiezas a trabajar, empiezas a inscribir personas y a lo mejor estos tienen uno, este tiene así diferentes números de emprendedores y a lo mejor tú empiezas a trabajar y bueno, vas a inscribir uno más, le llega a este y así es, es un gran beneficio realmente el que tú puedas estar apalancando a tu gente. Tener una matriz forzada, de verdad que sí es muy bueno. A mí me encantan las matrices forzadas, a mí es, para mí, es uno de los mejores planes de compensación, si no es que es el mejor para mí, porque tú con una frontalidad limitada, o sea, hablando por ejemplo de cinco frontales, tú puedes estar haciendo maravillas porque si empiezas a trabajar en equipo, este, este plan de compensación es 100% trabajo en equipo. ¿Pero qué sucede? Y ahorita lo decía Margarito, es que qué tal si yo inscribo a mi gran líder que yo me necesitaba poner aquí, lo inscribía hasta abajo en el tercer nivel. ¿Pero qué sucede? Porque a lo mejor me inscribieron a tres personas y cuando les dije hace un ratito, eso no están haciendo nada y les están llegando personas, les están llegando emprendedores, está cobrando un cheque, pero este condenado no se ha registrado no ha pagado su activación mensual, no ha pagado su inscripción y empiezan a haber otra vez una serie de problemas. La serie de problemas sucede ¿por qué? Porque desafortunadamente tú conoces a este, a este, a este, pero a lo mejor a estos dos no los conoces porque son directos de tu patrocinador. Y a lo mejor tu patrocinador aquí dijo ah, no, 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 mira, aquí, este, vamos a ver un nombre ahí, es Augusto es un buen líder, no, yo voy a posicionar unas cuentas acá abajo de él porque él va a estar trabajando duro y me va a estar llenando aquí de gente. Yo no, este no va a hacer nada, pero me va a estar llegando de gente aquí. Lamentablemente sucede eso precisamente en este plan de matriz forzada. Por eso es que lamentablemente este plan de compensación muy pocas empresas lo ocupan el día de hoy. A pesar de ser un plan magnífico de apalancamiento de trabajo en equipo, sucede que la gran mayoría de emprendedores esa ayuda la malinterpretan y sienten que es una obligación del patrocinador, inclusive le dicen al patrocinador, oye, no me has puesto a nadie recordando que el patrocinador nunca está obligado a inscribirte personas. Sucede. ¿Ok? Hasta este momento ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre el plan de compensación de una matriz forzada? Bueno, fíjate Ángel que a mí me ha tocado también, digo, no sé si sea qué es lo que sea, pero me ha tocado también trabajar en alguna ocasión en una empresa con ese tipo de plan de compensación. solo que forzado muchas veces le llaman cuando, por ejemplo, tus cinco frontales tienen que estar activos, si no, no cobras. Si no tienes compresión dinámica, no cobras. Yo estuve en una plataforma o en una empresa que tenía compresión dinámica y eso hacía que funcionara mejor y también no estabas obligado a que trabajaran las cinco líneas de frente, o sea, que con una línea que trabajara te pagaban, pero de todas maneras tenía su complicación, ¿no? Porque no todos saben el plan, pues es muy bueno el plan, pero no todos saben y entonces no se aplican y no se arma equipo. Ese es el detalle, ¿no? El detalle. Así es, así es, Margarito. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Está quedando claro por qué estamos hablando de esto? ¿Está quedando claro cómo identificar los diferentes planes? No importa cuánto dinero te esté dando, por ejemplo, el XO, el australiano, no importa cuánto dinero te esté dando por niveles la matriz forzada que no importa cuánto dinero. O sea, al final, cuando una persona te dice, tú ubicas, es, tú solo puedes invitar a cinco personas en una profundidad de siete niveles, matriz forzada. O sea, no hay otra. Es que tú invitas a uno y el segundo se va a tu patrocinador o el tercero. Es un sistema australiano, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta o un otro comentario antes de continuar? ¿No? Bueno. El silencio lo dice todo. El silencio lo dice todo, Carlos, así es. Y no sé si todo se está entendiendo o a nadie le está importando. Puede ser una de las dos, ¿no? Bueno, siguiente, siguiente plan de compensación en orden de aparición en la historia dicen que es el sistema un nivel. ¿Y por qué se crea el sistema un nivel? Porque precisamente de la matriz forzada donde habían cinco frontales hablábamos precisamente de los problemas que estaban ocurriendo. Entonces, ¿qué dicen las personas que crean este plan? La verdad, no me acuerdo los números de las personas que hacen esta modificación, pero ¿qué dicen ellos? Bueno, si el problema es que este está esperando que su patrocinador le ponga gente o el problema es que este no está describiendo porque a lo mejor es el megalíder y él necesita esa persona en su frontalidad, pues vamos a eliminar que sea forzado una frontalidad. Vamos a hacer que este emprendedor pues puede invitar a todos los emprendedores que él quiera. ¿Ok? hasta el infinito. Se puede invitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien, mil, diez mil, no importa. Es tu esfuerzo, es tu trabajo y tú puedes hacer todo lo que tú quieras y cada uno se tiene que estar rascando por sus propios méritos y poder estar creciendo su equipo. ¿Ok? Realmente es así. ¿Vale? ¿Es bueno este plan? Por supuesto que es bueno porque recuerden que en los negocios de multidivel el negocio es tuyo. El negocio no es de tu patrocinador, no es de la gente que está arriba. Tu negocio de multidivel parte de ti hacia abajo. Tenemos muchos casos aquí en Emprendedores VIP que este es el plan que nosotros tenemos actualmente. ¿Ok? Y que es el que se va a quedar por muchos, muchos años. ¿Ok? Este, ¿qué sucede? Tenemos aquí, por ejemplo, a Juanito, por decir un nombre. Disculpen, ahí sí está, ahí alguien se llama Juan. Disculpen, ahí sí hay alguien se llama Juan Manuel López que es ahí, ahí está en la sala. Aquí está, por ejemplo, María. ¿Ok? Este, aquí está Carlos, por decir algo. Aquí está Margarito, por decir algo, ¿vale? En forma lineal, ascendente. Uno de los beneficios que tiene precisamente este plan es que yo les decía a ustedes, puedes tener tanta frontalidad que tú necesites. Entonces, uno, perdón, antes de hablar de los beneficios, uno de los principales problemas es que, ¿qué creen? causa el síndrome del reclutador y se pierde el trabajo en equipo. A mí no me importa porque dicen que de cada 100 emprendedores que yo registro, uno me sale bueno. Entonces, yo voy por volumen. A mí no me importa los otros 99, me importa que uno de esos 100 arranque y empiece a duplicarse, empiece a invitar a gente. él va a tener también que estar trayendo 100, estoy diciendo un número al azar, 100, para que uno también le salga bueno. Causa el síndrome del reclutador. Yo conozco muchos muy buenos reclutadores que tienen infinidad de patrocinados. Pero, ¿qué sucede? Tú puedes ser muy buen reclutador, voy a hablar de plan de emprendedores, ¿vale? para no hablar de ningún otro. Y Juan, a lo mejor es rango cobre, acuérdense, es emprendedor, cobre, bronce, y a lo mejor María no tiene rango, o sea, es emprendedora nada más. Acuérdense que todos entran en emprendedores VIP como rango emprendedor, pero a lo mejor aquí Carlos es bronce, y a lo mejor este, aquí no sé qué iba a poner, este María, bueno, vamos a poner Marco, vamos a poner, a lo mejor Marcos es rango plata. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es así? ¿Por qué si Juan es el patrocinador de todos, es cobre? ¿Por qué María es emprendedor si es patrocinador de Carlos y patrocinador de Marcos? Y Marcos, a pesar de estar abajo de todos ellos, tiene el rango mayor. Hablamos de parte de todo esto. Marcos está trabajando, ¿ok? A un ritmo diferente, que todos los demás, y eso hace que Marcos vaya muchísimo más rápido, y hablando en trabajo, pues es mejor que cada uno, pues trabaje de su negocio para abajo. Evitamos tantos problemas de que exigirle a los patrocinadores, de que el patrocinador le exija al referido, si Marcos trabaja y empieza a ganar dinero, pues es porque su esfuerzo le está costando de poder estar apalancándose y poder estar ayudando a su equipo. ¿Es algo bueno? Claro que sí. Es algo que a lo mejor a mucha gente que no está llegando a los rangos, aunque su patrocinador, aunque sus afiliados de niveles abajo lo están logrando, por supuesto que a muchos les incomoda. ¿Es lo mejor? No lo sé. A mi punto de vista, creo que es lo más correcto, por eso a mí me encanta mucho el sistema también un nivel, no es mi favorito, les dije, mi favorito es el sistema de una matriz forzada, pero esto causa muchos, muchos grandes beneficios. Yo les digo ahorita que a mí me encanta mucho la matriz forzada y nosotros hacemos un sistema un nivel, pero si ustedes analizan un poquito el plan de emprendedores VIP, yo les manejo entre comillas una matriz forzada. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo hablo del trabajo en equipo, que es lo más importante en una matriz forzada, obligando a que cada uno de ustedes, si quiere estar llegando a los rangos, o qué rangos, necesita estar ayudando a cada uno de su línea de abajo, no poniéndole gente, ojo, yo en ningún momento estoy diciendo que le tienen que poner gente, pero estoy ayudándolos a que ellos empiecen a aprender el negocio para que ellos puedan estar se duplicando y puedan estar trabajando. Ahorita vamos a hablar precisamente de eso porque el plan de hoy es cómo ustedes pueden empezar a generar ingresos en el emprendedor de VIP de una forma más rápida. Por supuesto, como decía el mensaje que habló Carlos, si te gustan las redes de mercado. ¿Ok? Bueno, después de este un nivel, ¿qué sucede? Muchos dijeron, les comentaba, se pierde un poquito el trabajo en equipo si no pone ciertas reglas como emprendedores lo ha hecho. ¿Ok? Dicen ustedes candados. Yo no digo candados, sino motivaciones para hacer que tu equipo también empiece a generar ingresos. Pero después de eso vino algo que se llama binario. ¿A cuántos de aquí les gusta el plan binario? Les aseguro que al 90% de los emprendedores les encanta el binario. ¿Alguno de aquí le gusta el sistema binario en multinivel o no saben cuál es el sistema binario? ¿Se gana un poco mejor? O sea, ¿se gana un poco más rápido el líder? ¿Se gana más rápido? Ok. Ahorita te voy a desmentir esa idea. Yo, Ángel, yo prefiero, pues no por quedar bien contigo, pero yo prefiero la matriz, amigo, porque el binario tiene su complicación mucha gente tiene una expresión pues adversa al binario, ¿no? Se va un brazo o una línea y te quedas cojo del otro y no ciclas y bueno, es un lío, ¿no? Y siempre tienes que estar batallando para poder ciclar y cobrar. Entonces, en lo personal a mí el binario no me hace mucha gracia. He entrado en algunos lugares con binario, pero porque, pues, así es la recompensación. yo prefiero la matriz o lo que estás manejando ahorita de poder hacer equipo porque en el sistema ahorita de emprendedores lo que hay que hacer es dar seguimiento, esa es la base, ¿verdad? el seguimiento y buscar, apalancar a la persona que tienes inscrito que está allá abajo porque si no lo haces así no logras nada. Digo, yo en lo personal ahorita no tengo ni inscrito porque estoy en ese proceso de afianzarme bien con la idea y el proyecto entre emprendedores para hacerlo correctamente, ¿me entiendes? Claro, perfecto, Mario. Sí, yo te entiendo bastante, Mario. Mira, yo decía ahorita Wilson y por ahí ya vi que ya se fueron unas personas. No quiero cambiarles la idea que ustedes tienen porque esa es la percepción de Ángel Novello y por eso el día de hoy lo estoy haciendo así y estoy mostrando mi cara como siempre lo hago pero estoy mostrando y estoy diciendo esto que estoy diciendo y lo que me gusta yo digo le gusta Ángel Novello ¿ok? y la percepción que tiene Ángel Novello. Espero no me interprete a lo mejor dije te voy a cambiar la idea pero no es que te la quiera cambiar Wilson sino que simplemente es mi experiencia lo que he visto en el sistema binario ¿vale? ¿Qué dice el sistema binario? Bueno, este es eres tú ¿ok? y tú invitas al primero ni siquiera voy a poner nombres al segundo al tercero al cuarto al quinto al sexto al séptimo al octavo y habrá ahorita uno que me diga no, no, no Ángel pero es que tú no vas poniendo uno a la izquierda y uno a la derecha tú simplemente vas a poner vas a trabajar un lado y todos los demás te lo va a poner tu patrocinador ¿si estamos en lo correcto? ¿eso me van a corregir ahorita? ¿no? no tenga pena dígame y lo hacemos así es líder así es entonces vamos a borrar estos vamos a borrar estos y vamos a decir que todo es este eres tú y aquí está tu patrocinador entonces esta es la línea de tu patrocinador ahí está tu patrocinador yo ahí no te lo estoy enlazando en esta porque esta es la línea de tu patrocinador ¿vale? ok y no lo hice al revés bueno vamos a borrar otra vez esta entonces esta es la línea de tu patrocinador y tú estás de este lado y a lo mejor tu patrocinador ya te puso una persona entonces tu idea es uno a la izquierda tuyo y uno a la derecha tuyo para activar tu binario tú tienes que poner uno a la izquierda uno a la derecha ¿correcto? ¿si estamos por ahí? si líder aquí estamos entonces por lo menos tres porque mi patrocinador mi líder ya me puso uno entonces a mi me corresponde poner uno a la izquierda uno a la derecha bueno ¿qué sucede? ¿qué sucede? si este que te puso tu líder recordemos que fíjense bien donde está un poquito la trampa esta tu patrocinador te puso aquí si él te puso de este lado lo más seguro es que la otra pierna él tiene ¿ok? venga de su patrocinador o sea que su patrocinador aquí tiene otro lado y este es el lado de derrame de él y de su patrocinador o sea que este lado es el lado de trabajo en teoría de tu líder ¿qué es lo que se puede hacer? ajá ¿vamos? bueno él aquí dice bueno yo ya hice igualación de puntos yo aquí yo le gané dinero tu líder dice aquí yo ya volví a hacer igualación de puntos yo aquí ya volví a ganar dinero ¿ok? tú no has hecho nada porque esta igualación de puntos pues es para activación o sea que no cobras ¿qué necesitas hacer? bueno hacer que este patrocinador este que está aquí pues quedó en tu lado interno ¿verdad? y tú le dijiste a este este es mi lado de derrame porque muchos preguntan ¿de qué lado estoy en el lado del derrame? a mí ponme del lado del derrame ¿a cuántos le han dicho eso? ¿a nada? me están haciendo acuerda de todas las empresas que pasé perfecto ahí es donde está la trampa del binario Wilson es que a mí ponme del lado del derrame entonces tú por quedar bien dices bueno ok es que él es mi amigo y es buen líder lo voy a poner del lado del derrame y luego vas a escribir otro no para mí ponme del lado del derrame ok amigo te voy a poner del lado del derrame ya es tu primero segundo tercero cuarto y este que te puso tu patrocinador pues no arranca entonces tú le dices a tu líder oye líder pues ponme gente porque pues no no está viendo nada pero tu líder es bien astuto tu líder no creas que solo esta cuenta tiene le creo la cuenta abajo a lo mejor por acá es que uno una cuenta a nombre de su esposa por ejemplo entonces él dice no yo aquí tengo otra pues yo mejor trabajo aquí otra pierda y empiezo a trabajar la cuenta de mi esposa no le eches la culpa líder todos pensamos lo mismo y no me digan que no o si me equivoco está en lo correcto líder trampa del binario entonces ¿qué sucede? si este al final no arranca tú ya no tienes una pata de derrame si este al final no arranca no arranca porque lo mismo dicen estoy esperando que mis líderes me pongan gente acá abajo y no cae gente que en el 90% de los casos ocurre por no exagerar más pues tienes que empezar a trabajar tu lado interno y tu lado externo tu lado interno tu lado externo ¿qué tanta capacidad tenemos de poderlo hacer gente común y corriente como nosotros que no somos los grandes reclutadores? es verdad que ya no más porque a lo mejor me dan el 10% en puntos bueno me dan el 10% de valor en puntos de volumen o me dan el 25% en puntos de volumen cada vez que yo cierro que hago una evaluación de puntos ¿es mucho dinero? claro que sí pero ¿cuántos realmente están ganando dinero en tu organización? ¿lo han analizado? vamos al otro supuesto dice no es que yo si pongo gente perfecto vamos a hablar ahora de este fíjense cómo va va la organización va para acá va para acá y ahora tú patrocinaste a este él pues está esperando que tú le pongas gente aquí ok y él tiene que trabajar este lado si estos no arrancan ¿cuántos puntos de volumen va a estar podiendo cerrar él al final? ¿lo han analizado? ¿lo han visto en sus propios negocios? ¿cuántos de su red realmente empiezan a cerrar puntos de volumen mensuales y cuánto dinero ganaron? al final al final como usted dice el líder el líder termina siendo por su lado y el nuevo también termina siendo por su lado porque cada uno se empieza a independizar ¿no? para poder ganar un poco mejor pero porque siempre eso es un arma de doble filo el sistema binario ¿por qué? porque igual saca bastante dinero y ahí es donde quiebra la empresa no exactamente pero te voy a decir que aquí si alguien gana dinero fíjate esta organización como ya estuvo y yo veo presentaciones de 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 empresas y han llegado a presentaciones de empresas de de emprendedores de emprendedores VIP o sea de otras personas de emprendedores de VIP dicen no pero es que yo conozco al líder que en dos meses ya ganó cien mil dólares por supuesto que pasa de verdad que sí no puedo decir que no es verdad pero ¿qué sucedió? ese mega líder es el que está aquí hasta arriba 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 y toda la organización de todo el mundo está abajo de él y él si gana esto él hizo igualación de puntos fíjense cómo se va a dividir aquí es donde viene la trampa del binario fíjense cómo se los voy a mostrar este mega líder ya ganó cien mil dólares ¿qué les parece? porque sí se gana ¿verdad? pero aquí tiene la mitad del mundo y aquí la otra mitad del mundo o sea él aquí hizo a lo mejor un millón de puntos ¿no? un millón de puntos ¿pero qué creen que va a pasar con el del segundo nivel y el segundo nivel este no tiene un millón de puntos este tiene ni siquiera tiene 500 mil si es lo que estabas pensando porque él tiene 250 mil puntos del lado izquierdo y 250 mil puntos del lado derecho ¿por qué tiene 250 mil? porque para él para este la suma son 500 mil puntos y este está ganando sobre 500 mil ¿vale? ¿me explico? estos dos de aquí se dividieron a la mitad o sea que esto si este ganó 500 mil este está ganando 25 mil dólares vamos más abajo este de aquí tuvo que tener a dos 25 mil puntos ¿ok? del lado izquierdo 25 mil del lado derecho quiere decir que este de su lado derecho tiene 12 mil 500 puntos de su lado izquierdo tiene 12 mil 500 puntos y su igualación ¿y cuánto ganó? 12 mil 500 dólares ¿ok? ¿lo que pasa? fíjense como hay una desproporción gigantesca ese sí ya ganó 200 mil pero este no ni siquiera se le va a acercar este tampoco se le va a acercar este pues menos y eso estamos hablando de que sea exactamente esa igualación a la mitad normalmente no sucede ustedes no saben ¿qué sucede? normalmente aquí tú tienes si son 12 mil 500 puntos normalmente este va a tener aquí 8 mil y va a tener 4 mil 500 puntos de este lado ¿lo habían visto? no lo había visto de este modo el binario que tanto le gusta a la gente porque mi líder está ganando muchísimo dinero porque el reclutador está ganando mucho dinero Carlos ¿me puedes ayudar? veo que hay mensajes ahí en el chat pero como soy aquí no los puedo ver si me ayudas a leer los mensajes amigo ok ok bien decía dice un momento sí dice Sandra dice a mí a mí no mucho o sea que a ella no le gusta mucho dice y Richard dice no me gusta ya estuve en uno y perdí y dicen que ganan mucho pero no no lo noté y Soledad dice ¿a qué te refieres con pata de derrame? ah ok en un binario cuando tú invitas a una persona bueno hace cuenta que este es tu patrocinador Sol y a lo mejor él él este tiene más patrocinadores hacia arriba ¿no? imagínate que vamos a borrar todo para que se pueda entender en un binario sucede esto aquí está a lo mejor alguien ascendente a tu línea hasta arriba aquí hay otro abajo aquí hay otro abajo aquí hay otro abajo y a lo mejor tú eres esta Sol entonces todos estos normalmente pues van poniendo personas hacia el mismo lado lado izquierdo lado derecho ok entonces en teoría todo lo que está de tu lado externo o sea todo este lado Sol de tuyo sería como que la zona de derrame o sea te llega gente en teoría debería llegarte gente ok y tú tendrías que trabajar nada más tu lado interno de tu red a eso nos referimos en derrame no binario vale ya no hay más preguntas porque lo otro fue una respuesta que le di yo a Soledad acerca de eso ah perfecto entonces Wilson porque te pregunto a ti amigo porque bueno nadie más está poniendo nada esto está comentando y tú ahorita decías algo bien importante no te habías dado cuenta de eso y qué crees Wilson la gran mayoría de gente no se había dado cuenta de eso cómo ves te sigue gustando el binario no líder ya no ya no porque todas las que todas las empresas que estaban en binario son historia ahora no aparte de de la solvencia y todo fíjate cómo es desproporcional a mí por eso no me gusta mucho el binario porque cómo es posible que este gane 100 mil dólares por decir una cantidad inmediatamente su equipo frontal sus frontales no puedan llegar ni siquiera a la mitad de esto en el mejor de los casos ganarían la mitad que tuvieran una red exactamente igual dividida por los mismos puntos de volumen es mucha desproporción entre entre solo un nivel de profundidad demasiada ahora imagínate tercer nivel 25 mil dólares hablando de exactamente cuarto nivel 12 mil 500 porque es exactamente la mitad quinto nivel 6 mil 750 séptimo nivel 3 mil 375 si la cuenta no me falla o sea fíjate cómo se va disminuyendo a la mitad a la mitad a la mitad el negocio entonces cuando tú estás muy contento porque tú ganaste 10 dólares el de arriba era 90 el de arriba 40 80 160 320 640 si se fijan eso es lo que sucede en el binario me encanta cuando la gente me dice pero es que ahí sí se gana dinero sí sí se gana dinero la pregunta es ¿quién está ganando dinero? ¿tú o tu líder? el mega líder entonces hablamos y yo siempre les he hablado porque la gente me critica que estoy aquí en la casa entonces ¿quién le mantiene el Ferrari a estos líderes? pues tú ¿sale? sí yo creo Ángel yo pienso que yo pienso que no hay nada mejor como que cada cada persona cada líder forme su propia haga su propio trabajo forme su propio equipo y esté en la obligación de trabajar en equipo de trabajar en equipo y y depender de sí mismo de que si bueno trabajaste hoy tienes resultados si no trabajaste por supuesto que no vas a tener resultados y por lo tanto el sistema uninivel es un sistema muy correcto porque si trabajáis vas a ganar si no vas a trabajar y te vas a quedar echado en tu casa por supuesto que no vas a trabajar no vas a ganar entonces es muy es muy bueno el sistema uninivel es por eso exactamente amigo claro que no hay tanto dinero como en el binario imaginativamente ¿no? imaginativamente porque ya vieron ustedes aquí en números y el que me quiera desmentir que cualquier líder que ustedes le digan es que me lo mostraron así que venga y que me demuestre que no es así es más le doy mil dólares y el que venga y me demuestre que eso no es así así que está el reto ahí para el que venga y me diga no es que el líder ganó 100 mil y yo gané 999 mil dólares bueno no 99 mil 900 dólares o sea no se puede ¿vale? bueno ¿qué pasó? precisamente hablando de eso es que salió el binario ojo eh el reto es para los de solo binario porque de ahí salió algo que dijeron hay un error en el sistema y vamos a crear el binario ¿qué es el binario híbrido? son dos planes ¿qué es el binario? este claro por ahí amigo por favor ya lo ya lo apago tiene la cámara ya sí perfecto entonces aquí el binario híbrido junta dos sistemas el binario más el uninivel ¿ok? que es muy sencillito te pagan del binario no el mismo porcentaje en dinero te pagan un poquito menos pero también hay un sistema de uninivel para que sea justo para todos los emprendedores ¿ok? es muy correcto este pero desafortunadamente pasa lo que dice nuestro amigo Wilson al final el uninivel se vuelve insostenible en algún momento para eso las empresas han creado muchísimos candados para que podamos nosotros no desfalcar a las empresas el que no lo haya hecho que baje la mano yo sí la alzo porque sí lo he hecho en algún momento al final son números y pues hay que aprovechar que todo el mundo gane dinero y yo en algún momento he ayudado a muchos emprendedores haciendo estrategia de ver cómo está la organización cuando íbamos a escribir a la persona me decían oye voy a escribir una ¿dónde la pongo? colocado en qué si estuvieramos arriba ganar a bolsillo bueno alguna pregunta algún comentario Ángel hasta me pueden decir no Ángel tú estás mal yo lo admito o sea yo no me las sé todas yo hablo y vuelvo a repetir es mi punto de vista y posiblemente alguien tenga algo diferente y a muchos les gusta el binario hay dinero claro que sí circula dinero más rápido puede ser que sí porque la palanca es precisamente el trabajo de mucha gente y no sólo de tu esfuerzo ¿no? Todo entendido hasta el momento Lidia Perfecto bueno entonces ya está entendido por qué nosotros tenemos el nivel tanto por legalidad en el sentido de que ustedes tengan la misma oportunidad y que todos tengan la misma oportunidad de generar ingresos ¿ok? como también en el lado de empresa porque también podemos controlar cuánto nosotros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿cuánto nosotros repartimos en porcentaje? nosotros en el peor de los escenarios o en el mejor de los escenarios cuando ustedes empiezan a generar ingresos nosotros ya sabemos cuánto exactamente vamos a repartir en dinero sí 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 o sí nosotros nunca nos vamos a salir de este porcentaje ¿por qué? porque solo tienes 10 niveles ¿qué pasa en el nivel 11? pues vamos a llegar o sea va a cobrar y se baja ¿no? o sea el que estaba en el nivel 2 ahora cobre 45 y así en el nivel 12 y siempre va a ser lo mismo ¿vale? entonces nosotros siempre tenemos controlado eso para que ustedes sepan que también en ese sentido o sea si no me da la guía porque podemos controlar cuánto dinero vamos a repartir ¿ok? bueno de todos que están aquí el día de hoy levanten la mano el que como decíamos en el en el puso Carlos hoy en la invitación ¿cuántos realmente les gusta les gusta el multinivel? levanten la mano por favor ahí en el en el en el zoom hay una opción para levantar la mano solo Carlos Wilson José Carlos ok ¿quién más? ¿quién más? a Santiago no le gusta el el multinivel ¿eh? Santiago no está levantando la mano no 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 Santiago ¿qué pasó? hola amigo Santiago o anda perdido o qué onda no le gusta el multinivel y eso que tiene el rango plata que si le gustara el multinivel a Santiago pues que ella fuera latino bueno imagino que por ahí el amigo Santiago debe estar ocupado porque no levantó la mano un poquito raro que no la levante bueno bueno fuimos varios hay varios hay varios y precisamente en la plática después de haber hablado de todo lo que habíamos hablado nomás les voy a robar 10 minutitos más porque ¿cómo hacer un plan de acción en emprendedores VIP? es muy sencillito emprendedores VIP tiene 3 bonos directos el bono directo rápido o sea el del 5% bono directo residual vamos a poner aquí rápido residual que es el 20% y el residual de arbitraje que es el 25% ¿ok? aparte tenemos el generacional de los 3 ¿ok? tenemos el generacional donde entra el uninivel ¿ok? donde pagamos hasta 10 niveles de profundidad ¿ok? algo bien importante en nuestro plan de compensación en cualquier sistema uninivel es que para que se vayan abriendo los diferentes niveles de profundidad necesita estar llegando a los rangos ¿ok? a los rangos entonces para las personas que nosotros estamos aquí en emprendedores VIP y nos encanta y queremos precisamente empezar a generar más ingresos pero tengo a ver si se logra ver poquito dinero ¿ok? lo hice en los dólares más chiquitos pues hay un plan por supuesto que hay no te tienes que preocupar que hay mucha gente dice pero es que Ángel yo necesito ganar 500 dólares yo necesito ganar 1000 dólares yo necesito ganar X cantidad de dinero pero yo solo tengo para empezar con 100 dólares por supuesto que se puede tú puedes empezar a ganar más dinero con tan solo 100 dólares en Bitcoin o en el Bitcoin ¿vale? tú puedes claro que sí se puede dices Ángel pero es que ahorita está pagando la empresa en promedio el 1% o sea que yo estoy ganando un dólar diario 100 días lloverán a 100 dólares 200 días 200 dólares 300 días 300 dólares para mí eso no es dinero no me alcanza bueno tenemos algo muy importante que es el MLM ¿ok? y tenemos algo más importante que son los rangos que te dan bonos ¿ok? fíjate cómo esto de aquí bueno no no lo voy a borrar te puedo decir que no es tan importante pero sí es importante fíjate cómo tú vas a poder empezar a generar ingresos si tú empiezas a trabajar tú entras a Emprendedores VIP tú entras a trabajar con un paquete VIP 1 vamos a empezarnos a acostumbrar a hablarle a nuestros paquetes no por dinero sino por el nombre VIP 1 a mí me manda un mensaje y me dice Ángel tengo un paquete de 250 dólares ¿cómo le hago para subir a 500? y yo siempre le respondo ok tienes un paquete VIP 2 quieres subir al paquete VIP 3 sí al de 500 yo sé que especificamos pero es muy importante que nosotros aprendamos a tener nuestro idioma en los paquetes que tenemos ¿vale? bueno vamos entonces a continuar ok tú entras con un paquete VIP 1 fíjate cómo con 100 dólares tú vas a poder empezar a trabajar entonces bien importante tú invitas tu enfoque al principio en emprendedores por lo menos debe ser 5 emprendedores frontales tú debes invitar a 5 ok ganaste y todos entraron con si fíjate yo te voy a hablar todos con 100 dólares y tú de aquí ganaste 5 10 5 5 5 5 5 o sea ganaste 25 dólares ok ¿en cuánto tiempo vas a lograr esto? volvemos a lo mismo depende de ti ¿quieres ganar dinero rápido? esto hazlo en fa hazlo ya ¿en cuánto tiempo lo debes estar haciendo? si tú quieres ganar dinero tu meta debe ser una semana ok tu meta debe ser una semana ¿vale? ¿qué va a pasar? pues tú vas a enseñar a tu equipo a que hagan lo mismo por supuesto que van a ir ellos poco a poco ok imagínate que ellos te inviten 2 2 2 2 2 de hecho ya tienes 15 emprendedores en tu organización ¿qué quiere decir? que tú llegaste al rango ya llegaste al rango de cobre vamos a poner acá llegaste al rango de cobre y has ganado y has ganado 100 dólares de boda vamos a ponerlo aquí ahora ya ganaste 100 dólares ya llevas 125 dólares si tú estás poniéndole acción a tu negocio ok tú empezaste con 100 dólares ya ganaste 125 ¿en cuánto tiempo? te digo depende de ti si lo haces en una semana un mes un año si lo haces en un año pues tu paquete ya cerró así que si quieres ganar dinero tu meta debe ser debe ser hacer esto lo más rápido posible si tú invitas a 5 hacer que ellos por lo menos en una o dos semanas ya tengan cada uno sus cinco pero vamos a hablar que a lo mejor esto lo estés logrando en dos semanas ya tienes 125 dólares ok 125 dólares si tú estás ganando aparte del 1% diario si lo hicieron en dos semanas tú ya ganaste 10 dólares más o sea que ya tienes 135 dólares pero acordémonos que estos ingresaron simplemente te voy a hablar de 10 ok entraron 10 con 100 dólares quiere decir que tú que esta persona de primer nivel cada una ganó bueno ganaron ellos el 5% son son mil dólares quiere decir que son 50 dólares o sea 100, 100, 100, 100 son mil dólares ok por el 5% son 50 y el 45% de esos 50 dólares son 22 22 dólares con 50 centavos quiere decir que cuando tú ganas estos 100 dólares también vas a ganar 22 dólares con 50 centavos ok 22 dólares con 50 centavos entonces son 5 son 7 son 5 y es 1 son 150 si no sé si se logra ver son 157 dólares con 50 centavos si se ve bien si gracias Carlos Carlos ya que estás por ahí amigo ¿cuánto necesitas para hacer upgrade 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 al 1,002? 150 dólares ¿cuánto tienes? se quedaron 157 ok hiciste el retiro a saldo interno se te cobró el 5% y perfectamente hiciste el upgrade exactamente entonces en dos semanas tú ya tienes lo necesario para pasar de un paquete 1 y estar generando todos los días un dólar a estar generando ahorita en promedio 2 dólares y medio y ahora de tener un paquete que iba a ganar 300 ya no ahora vas a ganar 750 ok ¿en cuánto tiempo lo hiciste? te repito depende de cada uno ¿quieres realmente ganar dinero? ¿quieres que 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 ese 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 emprendimiento que tú estás haciendo realmente te quise a generar dinero? hay que hacer esto luego dices bueno es que ya estoy aquí yo tengo mi 5 y esos de aquí están arrancando ¿necesitas a 2? que hayan hecho lo mismo que tú que hayan invitado por lo menos a 5 ok este tiene 5 y que también empiecen a a su gente a estar trabajando ¿cuánto tiempo lo puedes hacer? a lo mejor en un mes ok que que estos arranquen pero ¿qué va a pasar? con 2 que tú logres llegar a rango de cobre tú llegas a rango de bronce y fíjate ya no te voy a estar hablando de la ganancia que tú estás teniendo acá simplemente con esto vas a ganar un bono por llegar a rango de bronce de 250 dólares por supuesto tienes más dinero porque estás ganando aquí aparte te está generando este el 5% porque estos también de aquí van a ser un upgrade van a pagar 150 dólares vas a estar ganando 7 dólares son 50 centavos por cada uno de ellos serían 15 dólares y más ingresos que te va a estar llegando por otras cosas por activación mensual y bueno otras cosas ¿vale? pero ya lo importante es que tienes 250 dólares ¿cuánto cuesta hacer un upgrade al paquete VIP 3? Carlos 250 ¿ok? ¿en cuánto tiempo lo puedes haber hecho? en un mes de 100 dólares tener de 100 dólares tener un paquete voy a hablar en dinero de 500 dólares o sea un paquete VIP 1 a tener un paquete VIP 3 ¿cuánto tienes? ahora vas a poder ganar un máximo de 1500 dólares y ya no vas a estar generando ese dolarito que estabas generando diario ni tampoco en promedio los 250 vas a estar generando 5 dólares quiere decir que a la semana solo por tus ganancias diarias pudieras estar generando 25 dólares ¿en cuánto tiempo lo hiciste? en un mes ese es el plan de acción que tienes que hacer amigo eso es lo que ustedes tienen que hacer ¿cuántos emprendedores te invitaron? 5 te gusta el marketing multinivel voy a hacer voy a hacer ahorita un poquito fuerte si tú a ti te gusta el marketing multinivel y yo te lo voy te voy a decir esto porque a mí me lo dijo mi patrocinador y lo voy a mencionar ahorita el señor Andro Arranvide nunca lo menciono pero el señor Andro Arranvide fue mi coach me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a crecer el ingeniero sabía lo sabe él me dijo un día Ángel ¿de verdad te gusta el marketing multinivel? si mi Mr. Andrew porque es Mr. Andrew así le llamamos si Mr. Andrew a mí me encanta el multinivel fue un momento en el que yo estaba muy estático antes de empezar a crear todo lo de emprendedores VIP me dijo Ángel perfecto yo te quiero ayudar pero llevas un mes que tú me dices que te gusta el marketing multinivel y llevas patrocinado cero personas me dijo esta gran persona que yo le agradezco muchísimo Ángel lleva cero personas estás gastando dinero en un producto porque era productos de salud el multinivel no es para ti amigo bueno dice jefe jefe el multinivel no es para ti palabras fuertes si a ti te gusta el multinivel y crees y crees que tú puedes ganar dinero en el multinivel y en un mes no has patrocinado a nadie sigue con tu pizzería me dijo palabras fuertes pero reales como ven alguien tiene algún comentario alguien quiere comentar algo alguien quiere decir algo gracias Ángel siento que me acaba de jalar las orejas a todos a todos a todos acabas de recordarme porque estoy en este negocio ¿alguien quiere comentar algo antes de que continúe? hola 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 muy buenas noches ¿qué tal Sánchez? ¿cómo estás amigo? ¿qué tal mi amigo Ángel? ¿qué tal? me acaban de avisar que me estaban mencionando disculpame ¿hace 3 horas? saludos a todos los líderes wow tremendo entrenamiento mi hermano entendiendo el concepto de 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 lo que es el multinivel de hecho Ángel yo les comento a todos ¿no? les voy a les voy a contar un poquito de mí yo nunca en mi vida he desarrollado un negocio multinivel nunca ni siquiera es eso yo inicié como con estos sistemas por internet ¿no? todo y pues es maravilloso realmente es bonito creo que de más está decir ¿no? se ven los resultados todo lo que yo pongo el esfuerzo para poder poner en marcha todo esto perfecto amigo yo sé que sí y de verdad que tú estás haciendo resultados porque realmente tú dijiste desde el primer día yo aunque no sepa lo voy a empezar a hacer o sea no es que no sepa no me dijiste esas palabras aunque yo no me sé el plan de compensación no sé mucho de emprendedores VIP yo voy a empezar a hacer y fue lo que estuviste haciendo y y y los frutos te están dando amigo precisamente sí sí así es así es y y pues no tremendo tremendo de hecho me encanta más esto porque acá hay un futuro mi amigo eso es lo que más se prevalece siempre lo digo ¿no? es la parte que más se prevalece hay trabajo en equipo familiaridad futuro transparencia sostenibilidad que no se puede pedir así es que el ingeniero tiene levantada la mano adelante ingeniero ¿qué tal? buenas noches no pues toda la razón toda la razón este a veces nosotros queremos este ganar dinero ¿no? pero no queremos trabajar no queremos trabajar en nuestro equipo y pues toda la razón lo que decía el que decía el ministerio ¿no? un jalón de orejas fuerte realmente consciente porque pues si queremos progresar en algo yo creo que nada más es en el multinivel es en todos lados ¿no? debemos de trabajar duro fuerte en lo que creemos debemos de ser convincentes y y tener este pues eso eh eh dale para adelante para que podamos sobresalir en cualquier lado y pues así es el multinivel si no trabajas en tu equipo si no crees en tu equipo pues no no vas a poder ganar así es así es ingeniero de hecho yo también aprendí algo de Miserandio a Miserandio una vez me dijo Ángel me dice ¿sabes cuál es tu gran grande y me dijo ¿cuál es mi gran grande pasión Ángel? y le digo ¿cuál es este Miserandio? me dijo es el fútbol a mí me encanta muchísimo el fútbol y él tenía desde joven ilusión de irse a España a ver un partido no me acuerdo si del Real Madrid o del Barcelona o sea son equipos contrarios pero era uno de ellos de esos dos equipos y me dice yo todos los fines de semana yo o sea cuando había partidos de este equipo yo los veía cuando yo empiezo me dice en las redes de mercadeo y él empezó en en órgano gol y a él él tuvo un pequeño bueno es historia de él no tuvo problemas no la verdad y él él tomó la decisión de enfocarse al 100% en el marketing multinivel me dice yo dejé de ver hasta televisión dejé de ver los partidos de fútbol pero yo sabía que en algún momento yo iba a ir al estadio a ver los partidos y ahora lo hace o sea no por supuesto no va todos los fines de semana pero en partidos importantes él viaja a ver al estadio a ver los partidos y a veces es el precio que muchos no estamos dispuestos a pagar por ejemplo ustedes estuvieron a la conferencia ayer yo les dije que ayer fue el compañero de mi hija y yo no dejo de hacer mis ocupaciones yo pude haber dicho oye Carlos ayúdame y da la conferencia y yo sé que Carlos le hubiera dado yo sé que él hubiera hecho me hubiera dicho Carlos sin yo saber o Carlos o Santiago me hubieran dicho dele amigo dele dele porque tiene que ser con la familia la familia es primera yo sé que sí pero también hay que ver algo bien importante la familia es primero pero en el caso de Ángel Novello yo hago las cosas por mi familia y primero mi familia pero para que mi familia tengo que estar trabajando todos los días entonces precisamente por la familia entonces es parte de cada uno como pone sus prioridades como pone las cosas yo le digo que ustedes lo hagan igual yo les muestro lo que yo hago y como he construido mis prioridades precisamente por mi familia precisamente por ellos pero les voy a dar un ejemplo porque muchas personas dicen pero Ángel es que cinco personas en una semana es difícil cinco personas en una semana es difícil bueno ¿qué te parece una persona por semana? ¿es más fácil una persona por semana? ingenier bueno no sé quién quiera comentar algo por ahí de los que están los que no han hablado ¿creen que puede ser realmente fácil o más fácil de que invitar a cinco invitar a una por semana? ¿patrocinar a una persona por semana? ¿alguien que me conteste? ¿alguien, alguien, alguien para no sentir que sea sí Ángel sí Ángel totalmente es cierto yo ya empecé con mi primer persona desde hoy es cierto es cierto falta falta a veces uno se queda como como en lo que me ha pasado a mí en mi primer mes con emprendedores llegué a Cobre en mi como en mi tercer mes estaba en bronce y oh no he avanzado entonces es y no es que sea difícil ahora con emprendedores tenemos muchos beneficios que no tenemos en otro lugar por ejemplo que una persona así entre y no no tiene que estar pensando ay el otro mes antes del 15 tengo que renovar el otro mes tengo que comprar el paquete me faltaron los productos no los vendí pero igual tengo que volver a comprar antes del 15 porque aquí en mi país se mueven bastantes multiniveles y eso pasa y tengo muchas personas que tienen cantidades de productos y todos los meses es ay me falta el 15 tengo que pasar y si no lo hago entonces me quedo y pierdo lo que ya no gano las comisiones aquí tenemos lo tenemos todo sabes que es lo que creo yo que muchas personas aún tienen la desconfianza de lo que lo que experimenté hoy porque la persona que invité es una persona que no conoce absolutamente nada cero del sistema de de multiniveles o sea absolutamente nada es más el tema de los bancos todavía como decimos nos atropella la tecnología pero pues poco a poco le fui explicando y yo llevo como un mes trabajando esa persona pero con el con la idea de que así como él me pudo entender el sistema y me pudo entender lo que yo le quise dar a conocer creo que va a ser muy bueno porque va a traer otras personas también entonces a veces uno se queda con líderes que quieren que saben mucho pero que a la verdad no nos colaboran realmente como uno quisiera o sea no lo hablo de los que están arriba sino de los que uno invita y creen saberlo todo porque han estado en doscientos y un multinivel y en realidad no veo todavía no los veo que hayan tenido éxito entonces eso como que ahí es donde yo digo bueno si no han tenido éxito ¿de qué me está hablando? o sea cuando en realidad no lo ha hecho no lo ha hecho entonces creo que yo en este momento ya casi a completar un año con emprendedores sí le puedo mostrar los resultados a alguien que me dice que le ha ido mejor en otro multinivel o que en otro multinivel va a estar mejor que estando acá con nosotros ya lo puedo ya se lo puedo demostrar con mi experiencia y eso fue de lo que le hablé mucho a la gente cuando iniciamos que aún nosotros no teníamos los resultados pero los íbamos a tener y en ese proceso es en el que estamos perfecto y es que esa es la parte ¿no? a veces tomar la decisión de empezar y eso a muchas personas les cuesta muchísimo con trabajo porque empiezan a ver wow cinco personas wow diez personas wow mil personas wow bueno si tú ves diez mil personas o cincuenta mil personas o cien mil personas o una persona imagínate Sandra acaba de comenzar su semana uno y tiene su primer patrocinado ¿ok? semana dos lo que va a hacer Sandra o lo que debería ser Sandra es un nuevo patrocinado directo ¿pero qué crees que va a pasar? ahí viene donde entra el trabajo en equipo Sandra tiene que estar trabajando precisamente con este emprendedor para que él traiga a su primero o sea aquí tiene un total de uno ¿ok? aquí tiene Sandra un total de dos nuevos más uno que ya tenía tiene un total de tres emprendedores en su organización fíjense cómo viene el poder de la aplicación solo uno por uno tercera semana Sandra va a invitar a uno este invita a uno y ahora este invita a uno quiere decir que en esta semana Sandra tiene tres más tres que ya habían ya tiene Sandra seis emprendedores en su organización siguiente semana todos invitan a uno o sea patrocinan a uno no solo de invitar Sandra patrocina a uno este tiene que invitar a uno este invita a uno este invita a uno entonces ya son uno dos tres cuatro ah pero me falta este también trae a uno ahora sí este 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 entonces aquí Sandra tiene cinco más seis ya tiene once ¿qué creen? fíjense cómo en el mismo mes Sandra ya llegó al rango cobre ¿qué quiere decir? que si seguimos el mismo sistema pues Sandra va a seguir creciendo entonces aquí ya no son cinco va a ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho van a ser ocho nuevos más el que es de Sandra esos son nueve más once ya tiene la quinta semana veinte emprendedores Sandra en su organización eso es lo que hay que estar haciendo si quieres podemos continuar viendo cómo va creciendo la organización en tan solo diez semanas pero ya te dices cuenta cómo va a ir aumentando tu equipo eso es lo que hay que hacer ves complicado invitar a cinco en una semana empieza lo más importante es que tú empiezas a hablar el el hilo negro por si no te lo habían dicho yo te lo voy a decir el hilo negro o ese secreto mejor guardado en el multinivel es hablar 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 y cuando una persona te presta atención escucha bien no hables en ese momento cuando la persona ya escuchó que tú estás haciendo algo diferente y te pregunta ¿qué es? no hables no te ganes emoción de decir ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿ok? si tú quieres ir estás acuérdense acuérdense cuando su novio o su novia este los quería invitar para salir y los quería llevar al cine pues él no les contaba toda la historia pues se los iba enamorando poquito a poquito ¿verdad? aquí sucede lo mismo poco a poco y llévalo a una presentación invítalo a una presentación invítalo tú a tomar un café sentado sin distracciones le platicas de lo que es y cuando veas que él te quiere decir algo quédate callado y deja que él hable deja que él diga todo lo que tenga que decir que si la abuelita que se cayó que si el perrito lo atropellaron que si el perrito va a tener perritos que si el pajarito voló que si en la mañana se levantó mal y que no se pudo bañar que tiene deudas de la casa que debe el agua que debe la luz que no tuvo dinero para pagar todo lo que él tenga que decir ¿tú qué crees? son las armas que tú necesitas para poderle aplicar un cierre y precisamente poderle decir lo que él necesita y por qué debe empezar a hacer un negocio y hacer el negocio contigo esto son números pero nosotros hablamos con gente así que te voy a decir qué es lo que más nos gusta ser escuchados al ser humano lo que más les gusta no es que el de al lado me esté contando su historia es que me escuchen a mí mi historia cuando estés invitando a alguien y estés platicando deja que él hable y que él te cuente toda su historia ¿vale? bueno hay muchísimas cosas acabas de ver que tienes un negocio en mano que te puede estar generando mucho dinero y lo mejor es que Emprendedores VIP no está creado para que el líder Santiago se lleve todo el dinero para que el líder Carlos se lleve todo el dinero no está creado para que Ángel Novelo se lleve todo el dinero está creado para que la riqueza que está llegando gracias a todos nosotros se pueda compartir entre todos nosotros eso es lo que estamos haciendo en Emprendedores VIP eso es lo que te estamos invitando a ti esto el día de hoy lo hice con una excepción porque muchos me estuvieron preguntando ustedes saben que yo en ningún momento obligo a nadie a hacerle de mercadeo por supuesto que nos ayuda muchísimo si tú empiezas a compartir porque nos va a ayudar a nosotros a poder estar generando muchísimo más ingresos para que cada uno de ustedes también genere más ingresos bueno no sé si tienen alguna pregunta algún comentario yo ya vi que ahí está Raulito sí yo quería comentarte algo Ángel de que yo uso mucho por ejemplo yo estoy en un supermercado y y a veces la gente está conversando y en la misma cola para pagar a veces saco conversación me pongo a conversar con las personas así no las conozca pero mantengo siempre la palabra de emprendedores y y el negocio emprendedor lo mantengo siempre dándoselo a conocer a 100 personas que no lo conozcan personas que no las conozcan y no les doy mucha información tampoco pero los dejo con la duda pero le quito su número de teléfono lo agendo lo hago que agende mi número y empezar a ver mis estados de whatsapp y de ahí empiezan a contactarme y también por ejemplo sabías que yo le administro aquí a Soledad soy encargado de los departamentos de Soledad y muchos de los departamentos me contactan me me preguntan que qué es lo que hago porque ven mis estados porque me agendan para poder contactarme para los departamentos y y siempre los dejo en constante eh como te dije eh curiosidad creándole la curiosidad es tanto así que una de las personas que alquilan los departamentos que es de Chile el día de mañana va a hacer un registro conmigo se va a registrar conmigo directamente conmigo y fue así solamente hablándole y dejándole esa curiosidad y y yo no le volví a enviar más un mensaje pero siguió viendo mis estados de whatsapp y hoy me dice bueno mira mañana voy a Argentina me voy a ir a registrar entonces eh es algo que crear curiosidad pero tampoco darle mucha información porque no tenemos que ser regalados no nos tenemos que regalar sino que simplemente déjalo con curiosidad que si él verdaderamente le interesa lo que tú estás haciendo y él quiere hacer algo totalmente distinto simplemente se va a contactar contigo pero nunca le regales el negocio no simplemente déjalo con curiosidad así pase una semana tres, cuatro, cinco semanas él te va a volver a ver algún día y él te va a preguntar y te va a decir mira cómo te estás yendo en el negocio si tú le dices que te estás yendo perfecta que te estás yendo perfecta perfectamente mejor que anteriormente simplemente él va a seguir creando curiosidad y en algún momento se va a registrar contigo pero no registremos únicamente como se lo decía hace ratito en el grupo no registremos las personas únicamente por 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 querer reclutar porque eso no eso no duplica eso no no hace crecer entonces eso era parte de lo que quería comentar Ángel no perfecto perfecto Carlos es que es parte de lo que estábamos diciendo no contar toda la película porque al final para qué la quieres ir a ver si ya te dijeron que al final el asesino fue el lechero ¿no? entonces ¿para qué iba? ¿para qué vas? si ya te contaron la historia ¿no? ¿para qué vas a ir a ver Amberger? si ya te dijeron que al final reviven todo el mundo y este y terminan matando al tipo ese de los anillos ¿no? ay perdón si no lo habían visto ya les conté el final ¿vale? entonces eso es lo que sucede no cuenten toda la película y somos 33 emprendedores en este momento y ahorita me estoy diciendo precisamente Raúl está de hecho aquí en la sala con nosotros este Raúl me está diciendo que ya está activo precisamente BitBot ya todos los que pusieron sus claves API en la plataforma ya están generando operaciones ¿es así verdad Raúl? ¿no más me confirmas por favor? sí ya ya ingresó transacciones perfecto ya está operando entonces la nueva la nueva versión acuérdense que es una versión beta todavía le faltan muchos muchos ajustes pero ya está trabajando single token y yo ya les mencionaba que teníamos una gran sorpresa hay muchos emprendedores que quieren o muchas personas que ustedes le han dicho y dicen pero es que yo quiero ver primero que esté funcionando BitBot es la herramienta que nosotros vendemos por eso es que les tenemos una gran sorpresa y la tenemos preparada precisamente para el día de aniversario pero no lo dijimos porque entraron un poco los emprendedores pero ya no lo íbamos a lanzar yo estaba un poquito indeciso pero pues Raúl ya me dijo oye amigo ¿sabes qué? pues hay que hacerlo ya lo habíamos pensado y vamos a ayudar a más emprendedores con esto vamos a ayudar a que ellos también puedan ver qué es lo que es emprendedores VIP vamos a ayudar a que todos todos los emprendedores puedan también empezar a invitar a emprendedores y puedan también apalancarse y poder empezar a generar más ingresos ¿ok? por eso es que vamos a lanzar todas las personas que tienen y digan pero es que yo quiero probar BitBot lo puedan hacer ¿ok? o sea prácticamente te estoy diciendo BitBot gratis pensé que alguien iba a decir algo nadie dijo nada wow Ángel los micrófonos están en silencio están en silencio pero los pueden prender no pues es que ya excelente maravilloso BitBot gratis ¿ok? menos mal que estabas sentada y si no me había caído ¿qué dices? ¿para qué posee dinero? pues es gratis pero tampoco se le podemos dar gratis a la misma comparación de ustedes ¿estamos de acuerdo? es gratis para que ellos puedan hacer una operación ¿ok? o sea van a poder estar asistiendo ellos de entre 5 y 30 dólares o sea ellos tendrían que poner sus claves API se registran emprendedores aunque no tengan un paquete de BitBot ¿ok? o sea aunque no hayan comprado un paquete Bit1 Bit2 Bit3 o Bit7 van a poder entrar emprendedores VIP van a poder tener claves API y BitBot les va a dejar adiar máximo 30 dólares por día ¿ok? o sea en vez de 250 como el paquete Bit1 30 dólares es una cuenta de prueba para que todos los emprendedores que quieran probarlo lo puedan hacer así que tampoco les va a ser mil dólares todos los días ¿vale? pero sí para que ve sí ¿quieres contar algo Santi? wow es tremenda esa noticia a ver a ver quiero entender mi amigo Ángel me ha sorprendido se quiere decir que en una presentación se puede se puede decir a la gente que está mirando a la gente nueva que BitBot es accesible para ellos también y pueden tradear un máximo de 30 dólares se pueden registrar pueden poner sus claves API lo máximo que les va a tradear son 30 dólares wow tremendo tremendo excelente eso wow mira es una parte acá creo que todo en esta sala son personas personas que ya forman parte de emprendedores eso va a hacer que reclutes como loco así que cuente pilas nada más pilas pilas hablábamos de esto hablábamos de esto hablábamos de esto que generes más dinero explota esta promoción que estamos lanzando para ti hola Ángel adelante hola Ángel buenas noches claro Giovanni buenas noches Santi buenas noches con todos recién he reaccionado me he quedado en shock bueno no me eches la culpa no me eches la culpa no me eches la culpa échasela a Raúl que está bien loco y él fue el que sugirió este ayer me estuvo sugiriendo vamos a dárselo gratis vamos a dárselo gratis y yo no quería este porque dije no 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 pero al final reclámenle a él esta magnífica noticia ¿vale? Ángel a ver si me permite Maldín estaba en cama Maldín que qué bueno que estabas en cama que si no te caes Giovanni allá otra otra consulta otra consulta para cerrar prácticamente mira ya yo ayer prácticamente ayer en la tarde he configurado mis APIs todo pues ¿toy día ya he hecho operaciones o aún no? Entra a tu cuenta ya ahorita me dices Raúl que ya empezó un pito de operaciones hace un ratito precisamente él estaba terminando hacer las configuraciones para poder hacer también esa noticia ya está listo entonces él me acaba de confirmar y aquí en la sala también con ustedes que ya empezó a hacer operaciones entra a Singlotoken para ver si ya ya está haciendo operaciones igual justamente acabo de entrar y aún no ya tienes una operación ok Ángel ¿me escuchas? adelante Carlos adelante amigo sí importante también aclararles que por supuesto el robot es totalmente gratis pero para que no se confunda en eso de que por supuesto que esos 30 dólares tienen que tener ese saldo en Linux de 30 dólares por supuesto ¿no? para que no vayan a después a reclamar pero van a decir no pero es que no está operando me dijiste que era gratis no está operando no simplemente tienes que tener 30 dólares aunque sea 30 dólares en tu cuenta de Binance exactamente tienes que tener por lo menos 30 dólares en Binance si no tienen dinero en Binance ¿no? este va a ver bueno es bien importante ¿vale? este los más términos y un poquito de cosas más los vamos a estar diciendo el lunes ¿ok? para que tengan ahí pero ustedes ya pueden empezar a decir que van a tener van a poder estar utilizando BitBot de forma gratuita este con un límite de operaciones ¿vale? o sea de dinero tengo una pregunta adelante Augusto ¿dónde veo mis ganancias? porque en Binance tengo 200 dólares ¿los veo en Binance? ¿o los veo? ahorita acabas de decir algo importante en Siglo and Token tú puedes ver tus ganancias en los dos lados puedes ver tanto en la nueva plataforma puedes ver ganancias ahí que vas generando las operaciones que vas haciendo en la página de Emprendedores Vida y Cris tu oficina o también las puedes ver también en Binance en Binance también vas a poder ver las ganancias que tienes en los dos lados ah excelente excelente si esa era mi pregunta no claro que si a gusto al contrario bienvenido gracias no ¿no? ¿siglo and Token? ¿me podrías explicar a fondo qué es Siglo Token o dónde lo encuentro cómo lo cuando entras a tu oficina virtual de Emprendedores VIP a donde está la sección que dice activación mensual abajito dice acceder a Bitbot le das clic a ese botón te va a llevar a la página de Adnobot y hay un menú del lado izquierdo que dice Adnobot le das a luego los abres le das en Siglo Token y ahí te va a abrir ¿vale? excelente excelente muchas gracias bendiciones igualmente a gusto bendiciones Elliot tiene levantada la mano adelante Elliot Elliot puedes abrir el micrófono amigo disculpe que yo volteo a ver abajo es que aquí abajo tengo la computadora este por ahí está la computadora entonces este por ahí ¿me escuchan? sí adelante adelante sí este quería consultar sobre el tema de que mi líder el líder que me afilió José Carlos Aparicio me dijo que uno podía tener más de una cuenta uno podía tener dos, tres, cuatro, diez cuentas y que había salido inclusive el caso de un ingeniero que tenía como diez cuentas diez cuentas de él mismo no hay ningún problema lo único que no lo puedes hacer con el mismo usuario y tampoco puedes utilizar el mismo correo Elliot tienes que crear un nuevo usuario y un nuevo correo ya entonces es totalmente legal que uno pueda este tener varias cuentas sí no hay ningún problema excelente porque quiero invertir más este y justamente empiezo a crearme una más de una cuenta y y este y quería apoyarme y hacer el apalancamiento con eso también claro que sí sin problema gusto sí, sí puedes para el primer rango buenísimo este una preguntita más este con respecto a lo que es el robot hay yo yo te he preguntado Ángel y disculpa que te cargoseé un poco te he preguntado por Whatsapp sobre hay algunos detallitos de las configuraciones de de las API que han cambiado ¿no? por ejemplo este en 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 la plataforma de Polonex se ha cambiado el tema de las monedas y este no sé yo por Whatsapp tú me dijiste que no que no era necesario actualizar el video pero lo que pasa es que no no puedo actualizar el tema de las monedas no sé qué solución me podría dar a eso o mira yo cuando tú me dijiste este yo entré yo vi que todos los o sea los pasos son los mismos posiblemente lo estás viendo desde un celular puede ser o sea no sé tú me puedes decir ahorita si lo estás viendo de un celular de un celular no es igual posiblemente igual este a lo mejor por ejemplo yo YouTube ese video el video no tiene edición no tiene nada le doy click y me abre si en el momento a lo mejor tú no lo estás viendo exactamente igualito igualito posiblemente haya no sé cómo te puedo decir la traducción a lo mejor le movió el botón pero tú puedes buscar ahí el lugar a lo mejor debería ser el mismo pero si no es el mismo podrías estar buscando el lugar de todas maneras el martes voy a enfocar a las 2 de la tarde el día martes vamos a ver todos esos exchanges vamos a entrar a cada uno de los exchanges y vamos a crear las claves en una cuenta demo para que todos lo vean vale entonces si hay algún problema ahí lo vamos a ver les invito a que entren para que precisamente el problema así como tú tienes elio lo podemos ver particular ahí en el zoom yo te pido una disculpa yo sé que me mandan mensajes lo he visto en algunos te he contestado en algunos no te he contestado pero no es que yo no quiera contestar me saturan afortunadamente o desafortunadamente pues no eres el único emprendedor que me manda mensajes porque mi celular es prácticamente público y llega momentos en el que he tenido hasta 400 mensajes sin ver entonces imagínate me llevo a veces me siento aquí donde ustedes ya han visto mi silla donde me siento y me pongo a ver mensajes y voy respondiendo conforme veo la urgencia porque imagínate 400 mensajes cuando despierto o sea 400 emprendedores mandándome mensaje no acabaría en un día respondiéndole a todos entonces voy viendo mensajes de urgencia veo si lo veo si no es urgente veo el que sigue veo el que sigue veo el que sigue también aprovecho para decir no me manden audios los audios de plano no los escucho ¿ok? ¿por qué? porque es muy difícil para mí poder escuchar el audio terminar de escuchar el audio y saber si es importante o no de plano yo no escucho audios yo lo que hago es escaneo el texto me volví un experto escaneando o sea abro el mensaje escaneo veo palabras claves ya mi vista ya se acostumbró a eso y si veo que no hay algo ni siquiera leo todo el mensaje veo palabras claves de los problemas si no veo una palabra clave que mi vista me arroje por ejemplo no me llegó mi dinero este problema o sea algunos problemas que pueden haber graves por ejemplo hice un depósito y no me he llegado entonces son cosas que yo respondo inmediatamente pero cuando no yo a veces veo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo viendo mensajes para poder terminar de ver todos los mensajes porque todos los mensajes los veo desatadamente no todos respondo por lo mismo por eso igual si ustedes necesitan una ayuda y no me refiero a ti Elio me refiero en general si necesitan ayuda en algún tema en específico está el área de soporte en soporte a lo mejor estamos tardando de 24 a 48 horas en responder pero soporte es más rápido que les va a contestar más rápido soporte para todas esas dudas que tengan a lo que yo les pueda responder ¿vale? entonces les pido también ayuda en eso yo sé que ustedes han de decir es más rápido yo mandarle mensaje a Ángel y Ángel me va a responder pero de verdad que no es así a veces yo tardo muchísimo más tiempo porque se me pasan los mensajes o a veces ya vi que es importante me habló Raúl me entró una llamada o sea cualquier otra cosa no respondía al mensaje y se pasó aunque hubiera sido también importante entonces por eso siempre es muy importante que me apoyen yendo a soporte también a pedir ayuda ¿vale? ya pero aprovechando que ahora si me puedes responder el mensaje porque estamos ya y de paso voy a responderle a varios que posiblemente tengan la misma pregunta ¿tiene algún o sea hay algún inconveniente por ejemplo en la plataforma de OKEX y de Polonix no he podido configurar la parte de las monedas ¿no? porque es difícil que yo te lo responda porque no estoy en la computadora estoy aquí de hecho el celular es el que están mandando el martes yo los voy a invitar a las 2 de la tarde horas de entrarle en México el martes nos vamos a entrar precisamente todos los que quieran entrar y que tengan problemas para poder configurar la SAP entramos ahí y vemos cada caso en específico el por qué no pueden si es una persona por ejemplo de Estados Unidos viene desde plan no les va a abrir pero vemos casos específicos serios o sea por ejemplo tú me dices es que no puedo y quiero ver yo he entrado y yo veo que en mi página si puedo verlo entonces tendríamos que ver exactamente tú qué es lo que estás haciendo yo sé que ahorita me dices pero es que dime es imposible y para mí decirlo porque necesito ver lo que tú haces entonces para yo poder ver lo que tú haces necesitamos entrar precisamente en el Zoom para eso lo podemos hacer el martes porque igual es muy difícil para mí poder hacerlo particular pero si lo hacemos en martes en una forma grupal pues te podemos ayudar también esa presentación igual no se va a grabar bueno no sé si se vaya a grabar pero bueno les voy a enseñar y aunque luego tengan que volverlo ustedes a hacer en particular precisamente porque las claves API se van a mostrar y alguien les puede robar sus cuentas ¿no? claro me parece magnífico pero aparte del martes en caso no en caso alguno de nosotros no pudiera ¿va a haber algún día adicional en la que se haga esa esa este ese tipo de conferencias? puede ser no te lo aseguro pero este precisamente por eso es que que tratamos eh de ver cómo cómo podemos ayudar eso o sea en particular es muy difícil pero si lo hacemos grupal pues es más fácil ¿no? por ejemplo el día de ayer Carlos hizo una invitación precisamente para temas en general problemas en general que lo anunció el que no me acuerdo a qué hora fue Carlos ¿a una de la tarde? lo anuncié lo anuncié en la parte de la mañana era una de la tarde perdón una de la tarde hora de México eh sí una de la tarde hora de México y ¿y cuántas personas entraron? Carlos ¿siete? siete personas entonces o sea siete con Carlos siete conmigo por supuesto ¿entraron seis? seis personas entonces es muy importante eso o sea nosotros por supuesto le podemos brindar todo nuestro apoyo toda nuestra dedicación nuestro trabajo podemos dejar de hacer cosas adicionales a las que hacemos pero es muy importante que entren porque nosotros no nos podemos cuadrar nosotros no nos podemos nosotros que somos personas por ejemplo Santiago o yo que prestamos nuestra colaboración porque a nosotros no nos pagan emprendedores VIP yo quiero que entiendan eso que nosotros nosotros somos unos emprendedores más somos personas muy corrientes que damos nuestro apoyo para que emprendedores VIP sea futuro sea una mejor empresa eso es lo que nosotros queremos acá pero es muy importante que nosotros cuando prestamos esta colaboración es para todos por igual y es muy importante que entren porque nosotros lo vemos hasta como una falta de respeto hacia nuestra persona de que le estamos brindando ese apoyo y muchos ignoran ese apoyo y no le dan esa importancia yo no digo que nos tengan que aplaudir que nos tengan no pero es muy importante eso porque nosotros no nos podemos amordar digamos a sus horarios sino que nosotros nos amordamos a nuestros horarios a los horarios que podamos estar disponibles pero hay muchas veces que nos envían a los grupos y dicen pero es que es que no avisaron con tiempo no avisaron dos días antes un día antes no, no se trata de eso es simplemente si puedes entrar entras perfecto si no bueno llegar a otro día pero traten de ingresar porque es un negocio es su futuro no es nuestro nosotros sabemos para donde vamos así que yo les invito que seamos un poquito más tengamos un poco más de compromiso con lo que estamos haciendo simplemente les repito es su negocio no es mi negocio yo sé para donde voy y yo sé para donde va mi equipo así que la invitación es esa y no regaño porque por ahí alguien también me dijo el otro día que regañaban no regaño pero a veces sí desmotivo un poquito por ejemplo yo ayer yo ayer no antes sí regañé un poquito en la sala del Zoom porque me habían pedido muchos Ángel apóyanos en el Zoom bueno estoy apoyándolos y antier empecé la conferencia con 12 personas entonces todos tenemos familia todos tenemos cosas que hacer Carlos trabaja Santiago trabaja tienen familia Carlos cuando a las 9 de la noche ahorita ¿qué hora tienes en Argentina ahorita? las 1 de la mañana son las 1 de la mañana sí 1 de la mañana wow mañana entonces a veces nosotros decimos oh no 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 pero es bien tarde yo me duermo a las 9 imagínense Carlos está apoyando su parte a la 1 de la mañana y a veces se nos apoyan las conferencias no quiero decir que todos tengan que ser igual pero dar parte del compromiso de tu negocio si quieres estar generando ingresos bueno vamos a continuar adelante una última consulta sí adelante una última consulta sobre las monedas de las monedas las criptomonedas en las que están pagando ahorita ustedes dijeron que las compraban en caso ahora que todavía no configuraban el tema de que se compren a nivel de todas las exchange pero quería consultar a partir de cuando las están comprando las monedas de los emprendedores y cómo hacer para poder venderlas las estamos comprando desde el primer día que empezamos a pagar con la criptomoneda hay muchos emprendedores que nos han vendido por ejemplo carlos santiago han de hecho inscrito emprendedores con esas monedas este otoniel nos vende cada contáctate a soporte soporte te pasa una cartera y ellos te mandan el dinero tus bitcoins te lo convierten nada más que tomen en cuenta que nosotros les pagamos cuando les mandamos el bitcoin no hay costo de retiro ok es el 0% pero si ustedes nos regresan a nosotros no sé bitcoin les vamos a hacer el cargo del 7% si ustedes esperan a que esté el exchange y venden sus monedas en el exchange que está ya a punto de lanzarse ahí las van a poder vender cambiarlas a bitcoin o a ethereum y no va a tener un costo no tienen que pagar esos 7% vale o sea va a ser ahí directo en el exchange si es a emprendedores VIP les tenemos que cobrar ese 7% vale magnífico y para cuándo más o menos estarán lanzando el exchange un aproximado o todavía no hay fecha determinada estamos trabajando muy fuertemente yo espero que esté ya en los próximos días de hecho estamos un poquito trazados por algunos pequeños inconvenientes que han habido en las carteras nada más pero ya toda toda la plataforma de hecho ya está lista nada más está en precisamente los movimientos de depósitos y de retiros estamos viendo unos pequeños contratiempos pero ya eso en cuanto se solucione ya vamos a tener listo el exchange o sea puede ser en cualquier momento ya que anunciemos el exchange ya listo por supuesto si te quiero aclarar que hoy no va a ser mañana tampoco dudo que pasado mañana también sea porque todavía estamos trabajando no creo que se resuelvan esos problemas en estos dos días porque si son pruebas un poquito delicados que tenemos que estar haciendo pruebas por lo menos un día también entonces pero se va a anunciar vale esperemos que ya sea en estos días perfecto Ángel esta es toda mi consulta muchas gracias no de que a ti un saludo buenas noches amigo Ángel adicional a eso si yo vendiera las monedas en que tiempo este soporte digamos yo ya le enviara las monedas en que tiempo soporte me estaría enviando bitcoin más o menos el soporte se está respondiendo de 24 a 48 horas entonces tú le dices a soporte que tienes x número de monedas para vender ellos te van a responder te dicen a que cartera le vas a enviar cuando tú les envías les tienes que decir que ya la enviaste y a que cartera y luego ya te responden diciéndote que ya te enviaron tus monedas gracias Lide no de que Ángel Ángel estoy entrando acá en la plataforma y estoy viendo que estás arrojando un error una vez que entras a a gestionar lo que es tu robot de alimentación actualiza la página por favor ya un momentico voy a encender mi cámara y haciendo un pequeño cambio les va a arrojar un error por unos minutos sí sí ya me di cuenta perfecto la ventaja de tener aquí al programador ya ven ahí está listo perfecto ok unos minutitos y ya ya no le voy a arrojar el error ok otra pregunta alguien más tiene algún otro comentario Ángel una sugerencia sí sí dale dale Eusebio me parece que está dale el suegio buenas noches buenas noches a todos Ángel como te comentaba yo por un mensajito que te envié quiero levantar un reporte un ticket en soporte solo que al registrarme me pide un correo de confirmación y hasta el día de hoy no me ha llegado perdón es que sabes que te pido una disculpa grande Eusebia hasta que me me dio hasta pena es que es parte de lo que les digo este o sea todos me mandan mensaje y yo sé que que bueno yo soy así para ayudar a todos pero me me saturo a veces en tantas cosas y este pues no logro no lo no puedo no me da el tiempo para poder hacerlo entonces déjame ahora mismo no seas malista Eusebia este mándame el correo electrónico por whatsapp para podértelo verificar y que te llegue el correo electrónico de confirmación Ángel esta semana esta semana he ayudado a varias personas que el correo de confirmación se registra en soporte pero no no entran al correo al chimei a a verificar su cuenta entonces les queda ahí el correo ahí en la en la bandeja de spam de mensaje de spam pero ahí están o sea las personas que se hayan registrado en soporte entren allí y yo los guie el oriente para que entraran nuevamente a la bandeja de spam y consiguieron el correo y le dieron y lo activaron ahí está el correo solamente que deben entonces buscarlo como como buscador en el buscador y colocar la palabra soporte y le va a salir el el gmail que les ha enviado soporte para que lo verifique en mi caso no no está en spam no ok ya ya lo verifique y no no está por eso es que le mandé el mensajito ángel muchas gracias perfecto estoy buscando bueno ok yo estoy pensando aquí ¿alguien dice algún otro comentario? adelante antes de que demos por finalizada la conferencia ok aparte de todo su compromiso de tener sus primeros dos se las estamos viendo todavía muchísimo van a tener todos sus emprendedores todos sus invitados un producto totalmente gratis para que puedan empezar a probar y puedan ver que emprendedores hacen lo que dicen ¿quién dijo yo? ¿nadie? no escuché ¿no escucharon lo que comenté? se me trabó un poco el internet no sé si era el mío o la transmisión no se escucha no se escucha no se escucha no sería genial que lo repita mi amigo ángel oye dame un segundito ok comentaba que aparte de lo que tal tal y todo y ya te mandé el correo este ¿quién de ustedes viendo lo que y ya les mostramos plan ¿cómo ustedes pueden arrancar? darnos una oportunidad de que ustedes puedan empezar a generar referidos puedan empezar a patrocinar emprendedores lo mejor totalmente gratis ¿quién quién se está convirtiendo con él mismo a empezar a patrocinar a los emprendedores? yo ¿quién vas? yo 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 ángel yo yo voy a salir como como no sé como un tigre en cautiverio hermano ahorita es que ahora ya no hay excusas van a ayudar a que la gente a que sus emprendedores a que sus invitados empiecen a generar ingresos gratis con 30 dólares 30 dólares que no nos tienen que pagar a nosotros 30 dólares que tienen que poner en vinas para cada uno así decimos aquí en México perdón perdón por decirlo así peladito más pelado el peladito en la boca o sea más no se puede ya solo falta que nos digan sí pero ponme los 30 dólares ¿no? ya sería el con ahí está la oportunidad para que cada uno de ustedes pueda esta promoción que estás lanzando tiene un tiempo determinado o es hasta un nuevo aviso no lo sabemos hasta un nuevo aviso así que hay que aprovechar bien 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 mira algo también que quiero sugerirte en la parte de robot para que no se te complique más a los de soporte a ti amigos para que no te no te manden demasiados mensajes como son 400 mensajes wow si yo con 10 mensajes al día me agobio imagínate y y pues sería genial que todos los líderes todas las personas solamente configuren el robot solamente con vainas pues mira pueden configurarlo todo no voy a dar porque en cualquier momento van a empezar a tocar y este pero se está cortando el audio es que creo que alguien tiene abierto me parece que es el programador no 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 parece a ver aquí me mejor ahora yo qué todo Raúl pero se entrecorta demasiado esta que se lleva todo el internet es este la conexión de Ángel la que está mal porque nadie tiene abierto el micrófono a ver a ver ahora qué tal cómo me escuchan y ahora sí se escucha mejor bueno ya se habló que estamos escuchando bueno vamos a comenzar a despedirnos me da muchísimo gusto haber estado con todos ustedes este pequeño entrenamiento espero que les haya gustado y que les haya abierto un poquito más la idea de cómo realmente se manejan los planes de compensación se me olvidaba mencionar un plan dos minutitos ¿alguien ha escuchado esto? mesas sí total sí señor voy a ponerlo ¿cómo cómo se come eso mi amigo Ángel? fraude así se come esto no es un multinivel aunque tengan un producto el carnet de ciclos es un favor tú en ningún negocio puedes volverte millonario poniendo dinero una sola vez ¿vale? en ningún negocio ¿ok? yo sé que esto va a causar mucho ruido sistema de ciclos dice eso no es un yo no ¿por qué no lo hablé hace rato? porque esto no es algo legal en multinivel ¿ok? esto no es multinivel este eres tú tú invitas a dos esos invitan cada uno a dos y cierras una mesa o haces un ciclo mesa uno dicen te costó cincuenta dólares cuando terminas de aquí ya ganaste ciento diez por decir algo ¿ok? me estoy inventando las cifras pero de estos ciento diez cien dólares te sirven para ir a otra mesa más grande la mesa dos y diez dólares ya ganaste ¡guau! ya ganaste diez dólares y tienes que hacer lo mismo ¡ah! pero está el sistema follow me ¿por qué? porque todos estos te van a seguir ¿ok? te van siguiendo cuando ellos cierren sus propias mesas o sea este tiene que hacer esto te va a seguir y cuando cierras esa mesa que costaba cien dólares tú ya ganaste doscientos cincuenta por decir algo y te vas a ir a otra mesa a otro ciclo que cuesta doscientos treinta dólares y tú vas a ganar ahora veinte dólares para tu bolsa ya ganaste treinta pero lo ideal es que van a ser siete mesas por decir algo y en la última gracias a todo este gran sistema fabuloso te vas a estar ganando por decir algo cincuenta mil dólares todo el mundo lo logra que me diga quién ha logrado cerrar estas ¿saben quién los cierra? lo mismo que pasa en el binario los primeros que entran los líderes cierran la torta entera cierran mesas como locos porque empieza a entrar gente es una matriz forzada ellos se van empujando ellos cierran motivan a la gente viendo que hay dinero pero tú entras muy ingenuo dice yo voy a traer a dos y posiblemente cierras la primera y tu red empieza a crecer ¿ok? la red empieza a crecer vamos a suponer que va así empieza a crecer pero como ninguna red crece en ningún mundo ni aquí ni en China ni en ningún lugar crece en forma pareja pues no cierras las mesas y si aquí te falta uno pero tienes en tu organización como Santiago tiene como 50 mil personas en su organización en emprendedores pero tienes el tercer nivel pues no te falta uno acá ¿qué crees? no vas a cerrar nunca una mesa y a lo mejor en la quilla cerró mesa pero tú nunca ¿y cuánto vas a ganar? nunca sale nadie eso es un sistema Ponzi eso es un sistema de engaño es un sistema piramidal es un sistema como tú le quieras llamar donde te dicen que tú te vas a volver millonario solo por poner 10 dólares una única vez y ¿saben cuántos emprendedores caen en estos? muchos y les encanta ¿vale? hay que aprender de la industria eso es emprendedores VIP emprendedores VIP no solo habla y bueno ahorita si lo habíamos solo estar hablando de nosotros del negocio en sus inicios emprendedores ustedes lo pueden ver estos emprendedores VIP hablar también de lo que es la industria porque para que tú sepas para que tú aprendas y que no te vuelvan a engañar tienes que saber de la industria de nuestro nivel tienes que saber en dónde estás tienes que saber qué es lo que están haciendo tienes que saber todo, todo, todo para que cuando alguien te diga no te engañen eso es lo más importante ¿vale? así que ahora sí si no hay nada más que estar comentando me empiezo a despedir este a ver aquí alguien pone gracias gracias Ángel lo que dices es totalmente real hola Ángel totalmente adelante adelante Sandra ya hablas Ángel no que lo que decías es totalmente real con el sistema de ciclos y mesas y bueno en fin muchas personas que yo conozco inclusive muchas de las que yo he logrado invitar a emprendedores y otros que no han querido porque están en esos en esos sistemas eso es como rodar y rodar pero pero no tener nunca cómo cómo encontrar un resultado lo que tú dices es mejor dicho o sea creo que ningún líder de ningún lado nos había hecho una radiografía tan exacta como la que tú acabaste de hacer esta noche recorriendo todas las formas que hay y pues algunos dirán no pero pues es que no es tan malo yo he ganado pero en realidad no es verdad tal vez has ganado aquí como decimos en el país unos pesitos pero pero esos pesitos le ha valido a mucha otra gente perder su dinero porque si tú ganaste unos pesitos significa que otros no ganaron nada simplemente perdieron sus pesitos que con tanto pues esfuerzo han conseguido y eso es lo que yo a veces pues discuto no sino coloco mis argumentos con algunas personas que me dicen no es que tal negocio de producto tú compras y haces y esto y lo otro pero tú no pierdes porque tiene los productos sí pero si tú le dices a una persona que no tiene cómo comprar sus productos pero que tú le estás asegurando que en un mes vas a construir un negocio o sea un sistema una red no es así tan sencillo no es tan fácil y por muy y menos una persona que no tiene el conocimiento o sea si estamos hablando de un líder que ya lleva varios años tal vez sí porque a él ya lo sigue mucha gente ¿sí? pero si tú invitas una persona que recién conoces conoce dos o tres a esa persona le va a costar más trabajo y esa es la realidad entonces creo que te agradezco lo que hoy has hecho y me conecté un poquitico tarde pero no un poquitico como diez minuticos luego de la hora no he alcanzado a llegar a la casa pero de verdad Ángel que te agradezco lo que hiciste hoy de verdad que sí muchas gracias voy a comentar un mensajito que me mandan en privado dice Jacqueline hola Ángel buenas noches soy Jacqueline de Colombia Ángel tengo un problema con una cuenta no puedo ingresar ya he mandado varios tickets y no me han respondido el último que mandé fue hace un mes desde que actualizaron la plataforma no he podido cambiar la contraseña porque perdí el correo de mi cuenta y necesito que me ayudes para cambiar el correo y poder ingresar a mi cuenta te agradezco inmensamente gracias creo saber de qué cuenta me hablas ok porque bueno una de las cosas que yo estoy es que estoy meticho en todos lados todo lo que pasa en emprendedores casi yo me entero de todo al 100% hasta lo que pasa en los grupos donde ustedes están siempre hay alguien que me comenta algunas situaciones me comentan que si alguien se estuvo peleando que si alguien estuvo diciendo algunas cosas me comentan que si alguien dijo que a los chicos de soporte no se les paga que eso es totalmente erróneo no les pago es a Santiago y a Carlos pero a todos los demás se les paga es personal que trabaje les pago y bueno y precisamente Pedro este caso creo Jacqueline te han respondido el problema creo que el problema está en los siguientes voy a hacerlo prácticamente mensaje 1 1 con respuesta X el seguimiento debe ser responder mismo mensaje o sea el mismo ticket ticket bueno no voy a poner mensaje voy a poner ticket 1 por el número de serie pero el problema Jacqueline es que tú no respondes el mismo creas el ticket 2 responde el ticket 2 y creas el ticket de respuesta a esto tú respondes creando un nuevo ticket y creas el ticket 3 se te responde y tú creas una nueva respuesta que debería ser a toda esta aquí y vuelves a crear el ticket poniendo 4 entonces desafortunadamente sucede lo mismo que conmigo Jacqueline los chicos de soporte responden varios tipos de soporte desde no puedo entrar a mi cuenta necesito que me ayuden a asistir la cuenta necesito que me ayuden a cambiar el correo electrónico necesito cambiar mis cuentas mi cuenta de blockchain necesito bueno necesito que me expliques el negocio bueno infinidad de mensajes que también les mandan a ellos quiero vender mis bitcoin bueno infinidad de mensajes ellos a pesar que responden pues es muy difícil que ellos puedan acordarse de una plática que están teniendo con un emprendedor cada dos días o cada semana que le responde es muy difícil o sea nosotros quiero que se pongan en el lugar o sea yo no me acuerdo muchas veces ni lo que de lo que desayuné en la mañana o no me acuerdo de lo que platiqué con mi mamá el día de ayer yo creo que a todos nos pasa platicaste con tu hijo y como no es un tema a lo mejor muy importante o sea yo entiendo que esto sí es importante pero a lo mejor quiero que me entiendas que todo para lo que todo lo que llega a emprendedores tiene la misma importancia entonces como todo tiene la misma importancia deja de ser importante en el sentido de acordarnos de todo lo que estamos platicando con una persona el sistema para nosotros es para podernos acordar de lo que estamos platicando es ticket 1 o sea mensaje del emprendedor respuesta de soporte respuesta del emprendedor solución o respuesta de soporte y sigue la plática dentro del mismo ticket porque cuando llegue llegue aquí yo no me acuerdo de qué me está pidiendo soporte Santiago pero si leo lo que está aquí arriba puedo saber qué está pasando pero si es un nuevo ticket y aquí arriba no hay una plática no hay una plática solo hay una respuesta pues no sé de qué estamos hablando ¿vale? entonces yo te pido ayuda en eso Jacqueline Jacqueline yo sé pero las respuestas no han sido congruentes y también nosotros nos perdemos no sabemos de qué estás hablando porque hay muchos tickets y también no sabemos si eres siempre tú porque hay otras personas que también son Jacqueline entonces hay un lío ahí entonces yo lo que yo te pido para que te podamos ayudar es que busques esos busca los de soporte o entra al sistema de tickets y ve el primer ticket que mandaste y sobre eso empieza otra vez la plática te vamos a responder te vamos a dar una solución porque estamos interesados mi amigo Ángel quiero hacer una consulta eso que está pasando con Jacqueline por ejemplo ¿es frecuente? ¿pasa con los otros emprendedores o o es muy poco? desafortunadamente sí ¿es frecuente? sí voy a compartir mi pantalla ¿te parece si comparto mi pantalla un ratito? claro que sí Santi y es frecuente por falta de hábito yo lo sé pero también precisamente también por eso habíamos quitado el sistema de soporte en línea adelante Santi te dejo hablar ¿no? ya habías compartido adelante sí, sí voy a compartir la pantalla a ver a ver vamos por aquí muy bien lo que está indicando nuestro fundador Ángel Novello es lo siguiente ya les voy a mencionar esto muchos mensajes al interno presta mucha atención aquí esto es lo que está pasando contigo yo te lo dije cuando usted me escribió al interno yo te expliqué esa parte bien claro al parecer no lo has tomado en cuenta o no lo entendiste por ejemplo yo ingreso a mi pique de soporte otro otro problema que tienen las personas es que abren con usuario el soporte a ver vamos a silenciar ángalo un segundo sí sigue hablando Santiago yo lo voy apagando agua me cerraron el micrófono sí una vez que inicies soporte una vez que inicies sesión en tu soporte tú vas a venir acá donde dice abrir un nuevo ticket ok listo y acá dice consulta general feedback o problema de acceso por ejemplo problema de acceso puede ser tu caso Jacqueline entonces tú le das en ese problema tú escribes tu mensaje acá explicando explicando tu problema siempre reporta lo que es tu usuario que es muy importante ok una vez que creas esto envías a ticket donde dice crear ticket le envías a soporte y una vez que envíes lo que va a ser soporte es responderte ok responderte por el mismo mensaje que tú acabas de enviar tú tienes que estar atenta acá para ponerte un ejemplo por ejemplo yo he creado un ticket de acá espérate ¿cómo puedo abrir este ticket? muy bien para poner un ejemplo donde dice cerrado del lado derecho está el cerrado ahí le das y sale muy bien este es el título de lo que es mi mensaje acá donde estás fallando tú Jacqueline y muchos líderes también que cometen ese mismo error este fue mi primer mensaje ok esto es lo que yo pido a emprendedores a soporte que me respondan este mensaje entonces ¿qué hace soporte? acá me responde dice hola Santiago envía la bueno acá ¿no? el mensaje a qué quiero llegar es que si tú abriste un ticket acá hay un número de orden ¿dónde está ese número de orden de este ticket? bueno acá está este es el número de orden ¿ok? tú tienes que responder por el mismo número de orden mensajera hasta que resuelva ese problema que tú tienes no cometas el error de crear abrir un nuevo ticket no sino por el mismo ticket que ya has abierto eso te explicaba nuestro amigo Ángel y así vas a solucionar tu problema ¿no? si tú abres un nuevo ticket nunca se va a solucionar tu problema porque emprendedores lo van a tomar como si fuera un problema nuevo entonces así hay que hay que prestar mucha mucha atención en esa parte no sé si me quedó claro sí dime y si puedes compartir ahí otra vez pantalla algo que quizás muchos creerán que como tú y yo damos las presentaciones y estamos en constante movimiento acá con lo que es la sala de Zoom pensarán que nosotros no usamos soporte y tú estás dando un ejemplo allí tú también usas soporte no es que nosotros todos lo hablamos con Ángel y Ángel no nosotros también damos el ejemplo y usamos soporte entonces es muy importante que usemos el soporte y lo usemos de la manera más adecuada que es esta claro lo que acabas de mencionar mi amigo Carlos es muy lógico de hecho estarán pensando todos de que yo tengo una cercanía con Ángel Novello nosotros no creamos soporte imagínate yo para poder resolver el caso o sea mi problema tengo que comunicar sí o sí con soporte yo soy uno más de ustedes mis líderes lo que pasa es que estoy en la posición de ayuda para ustedes ya que entiendo más tanto Carlos y yo entendemos más rápido lo que es el sistema pero espero que les quede claro lo que les hemos explicado aquí en esta parte Santi ¿puedes compartir pantalla de nuevo porfa? sí claro yo estoy hablando y me habían silenciado también a mí ok baja la pantalla baja la pantalla y ¿dónde vas a responder? porque te está diciendo Santi responde ese mismo ticket fíjate hasta abajo Santi hasta abajo hasta abajo ahí responde se usaría en ese cuadro que dice escribe una respuesta arriba ahí vas a poner ahí tú escribes y ya que hayas puesto la respuesta usted ya va a ver una parte que dice publicar respuesta y ahí tú le das click y vas a responder ese ticket ok es lo que hay que hacer Usted nada más eso para que te podamos ayudar realmente yo sé que es por falta de desconocimiento y todo te pido una disculpa también si en esa parte pero bueno es únicamente lo que hay que hacer para que nosotros podamos también ayudarte y poderle dar ahí una solución ¿vale? sí claro por ejemplo por ejemplo acá Soporte me responde me dice hola Santiago el usuario ya está activo con el paquete unos saludos ya resolvió mi problema es lo que siempre tienes que hacer líderes y para ti Aquelino como te acaba de mencionar nuestro fundador lo que tú tienes que hacer es responder los tickets por el ticket que acabas de crear hasta resolver tu problema ¿no? una vez que resolvas tu problema y si tienes otro problema abres un nuevo ticket eso es todo así perfecto perfecto Santi muchísimas gracias Héctor dice que alguien se durmió yo creo que sí les agradezco mucho el tiempo a cada uno de ustedes yo sé que ya como siempre tardamos mucho nos alargamos el día de hoy llevamos ya dos horas y media les agradezco a todos a estar aquí el día de hoy con nosotros estar en esta presentación espero poderles haber ayudado mucho haberles transmitido y que el conocimiento que yo les trato de compartir no me importa realmente si solamente lo utilizan emprendedores o quieren utilizar también para otros emprendimientos que ustedes quieran lo más importante es que lo hagan que cambien que cambien realmente su futuro que puedan empezar a cambiar esa forma en la como ustedes están haciendo negocios esa forma en la que ustedes están generando ingresos y que les ayude a que puedan estar generando muchísimos muchísimos más recursos ¿ok? les mando un fuerte abrazo su amigo Ángel Novello les agradezco a todos haber estado esta noche conmigo nos vemos el próximo lunes misma hora ¿ok? 8 de la noche hora de México para una presentación así que si te dio mucho que empezar esa presentación el día lunes debes tener perdón usuarios emprendedores prospectos en la sala ¿ok? así que no hay excusas lo único que tienes que hacer es invitarlos para que puedan aprovechar una oportunidad inclusive gratuita ¿ok? nos vemos un saludo chao chao saludos abrazos los un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.